El presidente Daniel Ortega se reunió este miércoles con la delegación del gobierno de la Federación de Rusia que encabeza a la ministra de Salud Verónica Skoborzova, quienes se encuentran en el país participando del segundo congreso innovando en salud para la cobertura universal Nicaragua-Rusia 2015. Nuestro gran desafío es la lucha contra la pobreza, contra la extrema pobreza. Y cuando hablamos de la lucha contra la extrema pobreza, contra la pobreza, bueno, salud y educación. Y cuando hablamos de la lucha contra la extrema pobreza, bueno, salud y educación. Y ahí comprometiendo esfuerzo, recursos, conocimiento. Y en ese contexto nosotros valoramos mucho la iniciativa que se ha ido trabajando sobre el tema de las vacunas. Y en este отношimiento nos gusta esta iniciativa que se ha ido desarrollando en las vacunas para la vida, para salvar vidas. Y estamos hablando de un proyecto que no solamente estaría llevando la vacuna a la población nicaragüense, a las familias nicaragüenses, sino que también a la región. Y con toda la experiencia, con todo el conocimiento que tienen ustedes. Y con todo el conocimiento y todo el conocimiento que tienen ustedes. Y también estamos muy contentos con sus planteamientos sobre lo que son los centros de atención al cáncer. También nos gustan tus comentarios sobre los centros de atención al cáncer. Sí, hablamos un poco ahora de esto. Y después todos trabajamos juntos, claro. Y enviar allá a la ministra de salud, Roberto, el ministro de salud, para trabajar en esta dirección. Muchas gracias a usted por la recepción del día de hoy. El día de hoy también llevaba significancia de inauguración del segundo congreso internacional de inmunología. Un congreso bien amplio de 500 delegados. Y muy buen nivel de preparación de los especialistas de Nicaragua que participaron. Estamos muy felices que usted tiene soporte para nuestro proyecto de producción de vacunas. Y con respecto a la gran parte de Nicaragua, en Centroamérica y en Sudamérica, tenemos que hacer una gran cantidad de vacunas. Tomando en cuenta el rol importante de Nicaragua en Centroamérica y en toda Latinoamérica, a través de Nicaragua estamos abriendo una entrada a los productos de precios accesibles a toda la región para cubrir sus necesidades. jemand la gran parte de Nicaragua y pueda ser desarrollada. E incluso en la primera etapa, cuando la producción va a ser, hasta gallo, va a ser muy significativa, empleando alrededor de 500 personas, y este proyecto va a tener una significancia importante a nivel nacional y Latinoamérica. Estamos muy agradecidos por tener un socio tan capaz en este trabajo. Tenemos planes muy amplios para el futuro, que no solo incluye las vacunas contra la influenza, pero otras vacunas para algunas infecciones tropicales y algunas importantes infecciones como la influenza pandémica y otras. En la ayuda de nuestro proyecto, por lo tanto, la economía panamericana de la salud, y la organización panamericana de la salud, y la financiación panamericana de la salud, y la financiación panamericana de la salud. Y hoy, nos felicitamos mucho por tener, contando con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, en este proyecto y en el sistema de integración de una distribución de los productos que van a estar producidos en Nicaragua para toda la región. En este encuentro, el presidente Daniel valoró la iniciativa de la Federación Rusa para apoyar la instalación de laboratorio de vacunas en Nicaragua. Nosotros haciendo grandes esfuerzos para identificar en la vivienda los síntomas para poder dar una atención rápida a la población. Lo que hacemos es movilizar las brigadas médicas hacia las zonas donde se dan los productos para identificar, porque ahí la gente espera, se confía. Y esta epidemia de Chikungunya, por ejemplo, ha provocado ya algunas muertes. Y la última epidemia de Chikungunya, la primera enfermedad de niños, jóvenes y adultos. Pero, claro, poder acceder ya a vacunas, que se pueden aplicar de forma masiva, ya le daría una enorme protección a los niños, a los jóvenes y a los adultos. De tal manera que desde que el compañero vino con la propuesta del proyecto de la vacuna, inmediatamente nosotros le dimos la bienvenida. Y que puedan llegar también a las familias de los niños de las ciudades, de los barrios. Tenemos jornadas de vacunación, pero claro que necesitamos más vacunas todavía. Y ya con una planta aquí produciendo la vacuna, lógicamente vamos a tener un arma poderosa para combatir las epidemias. El comandante Ortega destacó los esfuerzos que se realizan en Nicaragua para combatir las epidemias y dar una respuesta oportuna a la población. Bueno, aquí estamos luchando también por la paz. Aquí, ahora ya integrada América Latina y el Caribe. Un proceso de integración donde el primer compromiso ha sido declarar zona de paz, América Latina y el Caribe. Este es el gran compromiso de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Este es el gran compromiso de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Esto se hizo realidad bajo la inspiración de Bolívar y del presidente Chávez. Esto, en particular, gracias a la inspiración que ha traído el presidente Chávez. Y estamos ya logrando cerrar los espacios de grandes conflictos que existían. Al finalizar este encuentro, la ministra de Salud de Rusia, en nombre del presidente Vladimir Putin, entregó al presidente Daniel la orden de la amistad otorgada al mandatario nicaragüense recientemente por su gran contribución al fortalecimiento de la amistad y la cooperación con Rusia y el desarrollo de los vínculos económicos entre ambos países. Los jefes de otros estados, se valora mucho, como todos nosotros, por su inversión en paz en todo el mundo. Este no tiene que ver con las Américas, pero también con Rusia, con otras partes del mundo. Nosotros valoramos mucho nuestras relaciones con la República de Nicaragua y estamos listos a contribuir todos nuestros esfuerzos para que la población de Nicaragua tiene la más alta calidad de la vida posible para todo el pueblo nicaragüense. Muchas gracias a usted por su servicio a todo el mundo. Gracias. Gracias. ¿Qué honor recibir este reconocimiento? En nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestros héroes y mártires, de nuestros luchadores y nuestros luchadores, en nombre de Sandino, en nombre de Darío, en nombre de Yanjén, en nombre de Yanjén, luchadores contra la colonia, de nuestros antepasados indígenas, Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista, que siendo un muchacho siendo un muchacho estuvo en Moscú. En un encuentro de la juventud, y luego escribió aquí un proyecto que se llamó Un Nicaragüense en Moscú. Y decía las cosas buenas del pueblo ruso, y de la juventud moscovista, y de la gente moscó. Pero aquí lo persiguieron a Carlos por haber escrito ese libro. Y no permitieron circular el libro. Y lo metieron preso a Carlos. Así que es una condecoración que va en el pecho de todos nuestros héroes y todos nuestros mártires. Y lo recibimos con mucho orgullo. Gracias. Y le dice al presidente Putin que nos ha honrado con este reconocimiento. Y le dice al presidente Putin, por favor. Es el decreto, copia del decreto del presidente. ¿Cómo no? No. 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 Gracias.